Gracias Paco A mi me gusta puro 2 fit Para sí música sexy O The Weeknd Me encanta Si El Paco Por eso le estoy diciendo Que cuide lo que dice Porque miren Están haciendo así Pacapaca Pacapaca Pero él Se le olvidan las cosas Ay a mi me encanta Yo quiero meterme En música de esa Que es así sexy Que se pone así en el piso Y da vuelta Eso A mi me gusta mucho Arte del engaño Con el miedo Yo no he Ya no he